Sin duda en el gobierno de San Siro de Acosta ha habido un avance importante en el tema de seguridad. Nunca antes creo que se había certificado un policía, ya lo diría el propio presidente, y también había un aumento en el número de patrullas. Y eso que San Siro, el único digamos que pretito en el arroz, lo tuvo este año con el asunto de este enfrentamiento en el que nada tenía que ver San Siro de Acosta. Habría que dejarlo en claro, por allá llegaron los delincuentes porque los iban persiguiendo la policía y allá se armó la valesera, pero pues el tema ahí de San Siro pues fue muy pura parte. Avances importantes en seguridad, presidente, ¿cómo lo considera? Sí, ¿qué crees? Que desde el 2015 a la fecha solamente existía un solo policía certificado. Uno solo. ¿Y no les había renunciado? ¿Se seguían? No, ahí estaba, ahí estaba fiel a la causa, pero ahorita tenemos 10 policías certificados, 10 policías más seguros, más capacitados, también los tenemos, aparte de que los tenemos capacitados, todos los tenemos equipados. Ahora, pues bueno, nunca en la historia de San Siro había habido una patrulla nueva. Sí. Ahorita tenemos 3 y en total son 6 patrullas. No, nunca había habido 6 patrullas. No, jamás, jamás. Entonces, pues está, está muy, muy equipada. Ahorita también, del 21 que nosotros entramos a la fecha, les hemos aumentado el sueldo por más del 50%. Ahorita, a estos recién graduados, les dimos un, pues un incentivo, un incentivo, este, de 1,227 pesos por mes, que, que, pues bueno. Ya permanente. Mejora el sueldo, sí. Sí, claro. Y también, este, pues vamos a comprarles armamento, armas cortas y armas largas para, para el próximo año vamos a hacer el, el pedido. Y también estamos buscando el, construirle su edificio propio, porque la verdad están en un, en una. Sí, es un pasillo. Sí, es un pasillo, es un pasillo que tendrá, no sé, algún metro y medio de, de, de ancho. Entonces, la verdad está en unas condiciones muy, muy, muy deplorables. Y bueno, nosotros le, le rehabilitamos, ya, están ya, ya más decentes las instalaciones, pero, la verdad, necesitan su edificio propio y también sacar las celdas de ahí, de la cancha, porque, pues igual, cada que hay un detenido, pues es, es, lo pasan ahí por enfrente de la plaza, entonces. Y luego quiere ir a ver el juego de básquetbol, ¿no? Ahí también, el detenido, ¿no? Ahí también está la cancha de básquet, entonces. ¿Dónde pretenden hacerlo, presidente? Acá, en los espacios, en la entrada, donde está el boulevard, ahí está Servicios Municipales. Ajá. Ahí tenemos espacio y, de acuerdo al, al director de seguridad, pues es un, un lugar estratégico, ahí, entonces, ahí es donde tenemos el proyecto de hacer las instalaciones para, para el Departamento de Seguridad Pública. Así las cosas, bueno, la verdad es que sí se ha dignificado la labor de los policías, creo que fue uno de los importantes logros de estos tres años, ¿no? Nosotros fuimos, pues, testigos de, de cómo la gente, pues, odiaba a los policías en San Siro, ¿se acuerda aquellos conflictos que hubo? De hecho, hasta una manifestación que, que si bien no fue gente de San Siro, según nos dijeron, pero que la gente tenía una mala percepción de los policías. Muy mala, todos fuimos, todos, y me incluyo, ¿eh? A mi esposa, a mi hija, a mí, este... Sí. Y yo le decía, bueno, pues, a la infracción, ah, no, le hablaban a la grúa porque llevaban a una comisión, ponían a disposición un, un, un vehículo cuando no tenían que ver, nomás porque, porque no traía licencia y le hablaban a la grúa. Entonces, eran hacer gastos, gastos innecesarios y muy altos y todo por llevarse a una comisión. Ahorita hay mucha proximidad social de parte de nuestra policía. Muchos paisanos, comerciantes, ciudadanos, que, que apoyan al Departamento de Seguridad y ellos a su vez apoyan a gente vulnerable. Sobre todo a personas de la tercera edad que viven solos, los están apoyando. Entonces, ahorita hay mucho acercamiento de parte de la policía, este, hay mucha comunicación, tienen una página que antes era impensable que tuvieran una página en redes sociales. Así es, así es. Y donde, lejos de agredirlos, este, interactúan con ellos. Entonces, ahí, es, es una policía totalmente distinta a las anteriores. Y fíjense que han dado resultados. Por ejemplo, hace cosa de una semana y media hubo el robo de un vehículo en San Siro. Luego nunca se da eso y dieron con el responsable. El problema es que, pues, el caso ya lo tomó la fiscalía, ya el caso, el coche está recuperado, pero todo el trabajo de inteligencia lo hizo la policía municipal. Que luego son cosas que no se pueden contar porque obstruyen las investigaciones, ¿no? Así es. Sí, luego, este, luego se dio con, con la persona y, y se dio con el paradero del vehículo. Igual una, una moto también se recuperó, pero, pues, sí, luego no, no se puede hacer público por la cuestión de, de las, de las investigaciones, ¿no? Sí, luego hay una detención de algunas personas también que, que roban y demás. En realidad, el índice de, de delitos en San Siro es muy baja, ¿no? Sí, es muy baja. ¿Qué es lo que más se presenta? Pues, te voy a decir que lo que más, más se presenta es la, la violencia intrafamiliar, que también estamos atacando. Ahí la, la estrategia de nuestra policía es que cuando identifican al, al agresor. Sí. Pues le dan seguimiento regularmente, son los sábados que, que cobran y, y, y que van a algún lugar a tomar, pues ahí, ahí se le visita y le dice, te estamos, estamos aquí a tus órdenes, este, luego vamos a tu casa también para, para checarse, no se te ofrece nada y ya con eso, pues bueno, ya sabe, ya sabe a veces que ya no, no se acerca o si se acerca ya no, ya no agrede a la pareja. Entonces, este, se le da a ese, ese seguimiento y bueno, tratamos de, de empoderar también a las mujeres. Tenemos un centro de desarrollo de mujeres ahí que en el estado solamente hay 13, en San Siro hay uno y también tenemos el, el Instituto de la Mujer, pero también en el DIF tenemos, este, la psicóloga, la jurídica y que platican, platican con, con las mujeres maltratadas y se les trata de empoderar para, para que, pues ya no, ya no reciban más agresiones. Así es. Bueno, y nunca se había visto ahí, tenemos una fotografía, ¿no?, de todo el personal policiaco, nunca había visto tantos policías en San Siro, ¿verdad? Sí, son, son bastantes. Qué bueno, pues no son suficientes, lo sabemos. Sí, pero. Pero, pues un paso se tiene que dar, ¿no? Y, pues, en realidad el pueblo está tranquilo ahí en San Siro. Sí. Sí se nota la diferencia de los policías capacitados, presidente, sí lo nota, ¿sí se nota? Sí, claro, sí se nota. De hecho, de hecho, este, recién que, que ingresaron fue cuando dieron con eso de, del vehículo. Del vehículo que se robó. Sí, entonces, y traen otra mentalidad porque. Ah, porque espéreme, es que como lo habían, creo que el vehículo era, no sé si usted supo que, que el vehículo era de un adversario político, ¿no? Creo que alguien estaba ahí de, de política, de Morena, puede ser, que, como son. Sí. Creo que era pariente de Morena y, pues, se puso a despotricar ahí en, en las redes sociales de que le habían robado su vehículo. Ese es el problema, que es muy ruidoso el delito, pero ya cuando se resuelve, pues, nadie dice nada. Nadie dice nada. Así es que el señor de Morena, de la 4T, pues, ya le, ya le recuperaron su vehículo, nomás que no lo, no lo pudimos publicar porque, pues, se afecta ahí la detención del responsable. Y el problema, el problema es de que todo, todo lo quieren politizar, o sea, como que, pues, no les cae el 20, que eso ya pasó, eso ya fue, ya ahorita tenemos que buscar unificar el pueblo, o sea, San Siro siempre se llama, caracterizado por ser la tierra de la gente noble, por ser un pueblo unido, un pueblo que, que se solidariza cuando hay un problema. Y entonces, ahorita, se, pues, se fracturó todo en estas pasadas elecciones, pero ya tenemos que madurar. Claro. Madurar políticamente y ver las cosas como son. Ahorita ya las elecciones ya se dieron, ya hubo, hubo, hubo un triunfador y hay que, más bien hay que unirnos para trabajar, en lugar de estar tratando de politizar todo. Así es. Sí, no, no se vale. Pero bueno, así las cosas. Presidente, muchas gracias. Gracias.